Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González, yo hoy les traigo un nuevo video. Buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo video, un videazo. Hoy voy nuevamente a la ex penitenciaría de Santiago, la que está por ahí por Rondizoni, para los que la ubican. Vamos a ir con hartos artistas, me invitaron a grabar un show que van a hacer, así que bacán estas actividades y yo muy contento que me inviten. Vamos con todos los permisos para grabar, así que a full me levanté tempranito, eso sí mi gente, son... ¿Ahora qué hora son? A ver, a las 9.7, a las 10 hay que estar allá, así que pronto voy a partir, me levanté como a las 7 mi gente. Pero bueno, estamos animados, ustedes saben, Monster Energy auspiciando este nuevo video. Salud. Y nada pues mi gente, ahora nos vamos. Espero que les guste esta nueva aventura, vamos a tratar de grabar lo máximo posible para ver una realidad diferente a la que quizás estamos acostumbrados, la mayoría. Pero bueno, vamos a ir allá con todo el respeto posible, así que eso mi gente, instálese, disfrútese este video, suscríbase, suscríbase, suscríbase. No puede ser que esté viendo los videos sin suscribirse, por favor. ¿Qué pasa con ese apoyo? Y nada mi gente, nos vamos y que empiece un nuevo videíto. Hemos llegado mi gente, estamos aquí, llegamos y bueno, se me echó una foto al tiro y grabamos. Oye mi gente linda, que mi hijo te quiere mucho. A ver, nos manda un saludo. Aparte de la música, miren, estamos con Gonzalo Lorca, el subador de Colo-Colo. ¿Cómo estás Gonzalo? Bien, aquí estamos, todo bien. Oye, de una época brava de Colo-Colo, compañeros, ¿cuáles fueron sus mejores compañeros? Para que la gente suba y que suba y que suba y que. Jugué con el Mati, que de chico nos criamos con Fernando Meneses, después en el Pantel con Arturo Vidal, con Alexis Sánchez, ¿no? Y con Arturo Vidal, con el tetracampeonato, la final de las sudamericanas, así que. Oye, Vidal, Alexis, todo bueno, pero yo lo mejor que he visto, leé con Mati Fernández, una maravilla, una maravilla, ¿no? No, con el Mati nos criamos de chico, nosotros entrenamos siempre, imagínate, de pequeños, empezar a ver lo que él hacía, cómo jugaba, así que, imagínate eso, y después de debutar con él, jugar con él, no, maravilloso, hermoso. Chico Alfa, ¿cómo estás, mi rey? Primera vez en el canal, bienvenido. Y en la cara, y en la cara. Oye, pero ¿por qué su primera versión aquí? No, especial, 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 chulete, en la cara. Acá, mi rey, hoy viene subiendo Chico Alfa, así que ojo a Chico Alfa, que va a sorprender el partido. Ahí está, Chico Alfa, ahí lo vamos a seguir entrevistando después. Vati Corbalán, amigo de la casa, compañero de equipo. ¿Cómo estás, mi rey? Súper bien, gracias a Dios aquí. Rompió nuestro backstage de su video. No, hermano, lo vi, tanpero bueno. ¿Cuándo lo sacáis? Eh, dos semanas más. Ya, como en una, pensando en cuando salga este video, como en una semanita más. Ah, buen tema, ahí el backstage está bueno. Tanpero bueno, hermano. Yo me caqué la risa, hermano. La verdad que a cada rato... No, hermano. Estaba peor hasta que sacó tu manager, ¿cómo se llama? El manager nuevo. El F y el mes rayata. Hasta que sacó el whisky, ahí ya se descontroló todo. No, se descontroló todo. Yo no había llegado, pero después me di cuenta con el video que hiciste. Sí, no, buena atención a la prensa. Los otros videos tienes que ponerse un whiskycito muy bien. No, ya vente, hermano, para recibirlos. Para recibirlos bien, hermano. Para que no se nos salgamos pelando. Sí, estoy contento porque estamos aquí en la Penny. Para la gente linda que está ahí adentro. Vamos a hacer un rato agradable para ellos. Así que todo, bendiciones y libertad es lo importante. Para sacarle un poco de la rutina. Sí, de la boladita. Así que yo contento por poder estar aquí en estos momentos. Así que eso, bolsito, vamos a darle, hermano. Mira, ¿qué canción crees que es la que más cantan los mamitos? Sí, hermano, de corazón, de cantarlo de corazón. Todos los mambos pegados. Así que ahí vamos a estar. Bacán, mi raísta. Basti Cordolano, uno de los que va a entrar también acá. A jugar a pelote, bueno, ¿no? Sí, bueno. Hay que entrarle, bueno. Sí, bueno. Oye, la sensación. Mira con las Ferrari. Mira con las Kengo. Nooo. No sé cuál es el corte. ¿Y ese? ¿Tefly? 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 ¿Gente lo dio hace el Black Roy? ¿Cómo está ahí, po? Bueno, un saludo a Black Roy también. Un saludo a Black Roy. Por esto pues vamos a invitarle a algún videíto a Black Roy. Que no se nos pierda Black Roy. Black Roy. Bueno, a Aerobera está ganando harta fotito. Hola, usted es la sensación, mi raí, ¿cómo está? Felicitaciones por su disco. Para que te enamores, tremendo disco. Para que te enamores. Diferente, mi raí, felicidades. Aquí estamos, aquí estamos. Y tía, vaya a cantar alguna de esas cancioncitas aquí. En la cancion. Sí, vamos a estar una ahí. Con la IUCES. Piñanzarnos. Y con eso vamos a estarlo. Saludos para la amiga. Y vamos a seguir mandando saludos. Mándalo, mándalo, mándalo. Un saludo para la Marcia Villegas. Un saludo para la Marcia Villegas. Muy buenas bendiciones para que ver a la casa. Aquí estamos aquí. Oye, no te tengo mamita acá, ¿eh? No, si... Es verdad que... No, sí, como... No, dejo a ver. No, dejo a ver. No, dejo a ver. No, dejo a ver qué era pasar a vivo. ¡Chipetazo! Para que sepa. Oye, Ray, ¿qué esperas de este día? ¿Qué esperas? Hay un buen recibimiento, ¿no? Ustedes igual representan la calle musicalmente. Sí, es que es la que es. Pues mira, yo te hablo las cosas con un compañerito. Alegría, alegría a los presos. Alegría a los presos. Estamos en la calle. La gente está presa, hermano. Hay mucha gente que está presa por condenas injustas. Y... Lamentablemente ya están condenados aquí, hermano. Y nosotros ya, ¿cachai? Venimos a alegrar el día, por lo menos, ¿cachai? O a sacarlos de la olada, más que nada, hermano. Tomar algo que se puede hacer, hermano, estando en la calle. Y hay uno que igual viene de la calle, hermano. Más que de la calle, uno viene de abajo, hermano. Viene de cero. Y ayudar a la gente. La gente que no hace sed, ¿quién son? Acá es que están aquí. Así que apañando. Y nada, vamos a darle con todo su buen show. A ellos lo voy a estar apañando y grabando. Acá nos íbamos a ver a los amigos, familia que hay por ahí. Así que... Están degradados. Sí, hermano. Me preparé, me preparé. Bueno, mi gente, estamos listos. Falta un artista nomás. Que es Marcianeque. Que viene por ahí. Y entramos. Estamos aquí. Los cabros están entrando. Tienen el show preparado ya. Pelotitas de regalo de la U, de Colo Colo. Están los micrófonos, está el DJ Ready. Estos nos permitieron grabar, mi gente. Si no, grabamos a los presos porque no tenemos el permiso. Pero... Estamos aquí. Se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene. Esta es mi rey. Ya estamos aquí. ¿Cómo estamos? Estamos activos. Mira, con la que andamos. Con la de oro. Buena, buena, buena. Una 16-3. ¡Buena, bueno! Suena de ganas de ganas de ganas de ganas. ¡Buena, chulo! Oye Rey, el recibimiento de la gente te pide, nos lo ha ido a saludar, ¿cómo te tomas? No, todos los cabros puletos, aquí puro choros puletos, todos pagares y aquí son todas personas, solo que algunos tuvieron que ser castigados nomás, pero son pasapied, son lecciones nomás, aquí todo, el agua no tiene que ser aquí pesadilla, más que nada aquí para que las prendas nomás, y aquí nadie está libre. ¿Por la Cercay qué te dicen, qué te dicen la gente? No, si no, todos están cumpliendo su condena nomás, pero aquí todos nos llevamos bien, pues si aquí la mano no va a venir aquí a hacer humillado ni nada, si aquí estamos puletos, me decimos a los cabros todos por la bolada y yo tampoco voy a andar por la bolada. No, que te suelten luego nomás, que te suelten luego nomás. autógrafo rockstar que va chivalfa listo para cantar hoy viene con temida con la mara ya salió el domingo el domingo ya salió pasaba este video ya salió que más que más tenis por ahí el josepi zanotti bueno ah pero esa es la parte del jairo el tema tuyo si quien más va a los dos el baile y benjigramito bueno el tema pegado ya para jairo viene a saludar para allá también no 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 ya se viene el show ahí en dos caeritos saludando humilde 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 jeje oye los precios igual como dicen graba para acá muestra pero la instrucción fue grabar lo que quiera menos hacia allá hacia las caras de los precios así que por si no lo muestro a mi gente es por eso después igual vamos a hacer unas tomas desde lejos para que se entienda ya qué pasa Donner cómo estás ahí oye te habéis imaginado este show o no no jamás el escenario más difícil más difícil sí el más escuático pero oye hay alguna pistita para prender ahí probemos cómo está el animal vamos a darle corte ok a ver si se prende vamos a darle corte a ver qué pasa oye Donner una ficha productor de marcianeques DJ de marcianeques oye payando aquí en la cárcel sin atao sí sí hermano yo yo hermano vamos a la cuarta nomás me faltó una persona que iba a presentar ahí viene Basti Corbalán mi gente cualquiera cualquiera que se siente hermano qué pasa mi gente estamos en radio estamos en radio no cuantos quieran escuchar a marcianeques tenemos a Jairo Vera también listo Basti Corbalán chico alfa vale cabros vale por el apoyo y vale los artistas también que vienen a apañar con todo y si está bien y si está bien que estamos peligrosos con un corte maquioso 20 pero famosos estamos bien poderosos en la calle ando activao por todos los malditos que damos que nos andamos sin atao Andamos de boñao y nos mandaba yao si creíste cuándo querían estar conmigo jugaste a los dos bandos y te elegí si creerás contigo yo ya no confío en nadie y ahora salgo pa' la calle y a ninguno de los de la calle más que dos que non ayro beta pues se que Tú Pase hueando en la calle no semos queda detALLES y todo el mundo lo sabe no tengo ma' que la pasé hueando en la calle no semos queda desde mondo y todo el mundo lo sabe no tengo n' más que álan ni par bailar Ahora sí viene el show de Jairo Vera y Chico Alfa 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 ¡Ey! ¡Ven! ¡Pede al norte, en el amor! ¡Pago de la actitud, en el amor! ¡Pero se mueran con una de orejas! ¡Pero se igual lo valen que tu vida mejore! ¡Pede al norte, en el amor! ¡Oxenex! ¡Ah! ¡Ese luce como Harley pero fuma como Marley! ¡Ese muro yo le pongo como el Shally Shally! ¡Menea los cabios pues ya no te vayas para el pin! ¡Predís pa' meterte hasta la muerte! ¡Ella quiere! ¡Quemando diante el viol! ¡Yo me fumo al otro mientras yo le quito ese mandalón! ¡Sabe que yo no tengo comparación! ¡Por eso que eres un vacío de VIP dentro de mi habitación! ¡Mete a ti la pera, bajo el tos! ¡Era anda haciendo trompo! ¡Pate a la nana, toda la culpa se compara! ¡Pate a la nana, toda la culpa se compara! ¡Oxenex! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tranqui, tranqui, tranqui hermano, tranqui Ahora mi guacho Que la niñez Que pasa Jairo, como tuve esa experiencia No, bueno, aquí estamos todavía Como parece Pero aquí estamos Toda la gente con testa Y los copas con testo Va rayando bolerita Dale hermano, aquí donde mueren los valientes Que entrar allí en la cana Somos de corazón Bacán, gracias Diego Todo bacán, gracias Luis Gracias Juan Y nada, para leer, todo el corazón Mi hermanito, voyando ahí De van a la calle Oye, al principio parecía ser El escenario más difícil Y al final terminó siendo Cualquier escenario más El mismo boy, el mismo cariño ¿Qué pasa? Cuarta firmaron, cuarta firmaron ahí No, mi mamacaleta No, mi mamacaleta No, hermano, eso no importa Ahí de corazón Mi hermano Y faltaron Y faltaron Y faltaron alguna mala Sí, yo quiero después de todo Pero tiraron a mi mamacal Yo regalé mi bolerita igual De para hermano De un loquito ahí que lo conocía Y le dejé mi bolerita ¿Qué más te puedo decir? Que yo estaba cantando ahí Sentía el boom, ¿cachai? Porque es como que es mejor que cantar en cualquier otro lado Y eno, hermano Lo cual, hermano, nada que decirme es malo La energía, hermano De verdad que lo valoro demasiado No, y Basti Corbalán es de los mejores personas Yo soy de la calle Un poquito lindo Gracias por la gente Por apoyar siempre, cada día El Ferrari, el Ferrari Vamos, la peli, sí Ya, aquí va Ya, ya, Sufi Ya, ya, Sufi Ya, uno, dos, y tres De nuevo, uno, dos, tres Ya Un poquito ahí para la gentarmería Todos los cabros, todos felices Todos terminados felices ¿Tiene un autógrafo, amigo? Sí Acerquémonos, acerquémonos Sí Pisa, creo Pisa, 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 pisa Pisa Bien, ahora sí Y ya, terminamos Ya nos vamos Así que así cerro este videíto, mi gente Espero les haya gustado mucho Bueno, yo creo que ahí faltan escuchadas a los cabros allá afuerita Yo creo que una vez saliendo Es otra experiencia Bueno Se la robó, literalmente, vamos a salir para la calle, vamos a salir para la calle, salimos en libertad, oye, pero se siente igual un poco en realidad estar ahí adentro, y no, había que afirmársela, nada más, de envolverse, y todos nos llevamos bien entre todos, y uno nunca tiene que verse más que el otro, y eso se vio al vivo, oye, harto cariño igual, harto cariño, si nosotros cantamos para ellos, y así uno no puede llevarse más con ellos, si cantamos para ellos, por lo que se vive, lamentablemente, es lo que no apoya, mentira, 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 bueno mentira, oye, algún mensajito ahora que después de salir, yo creo que uno valora más como su libertad, estar en buenos pasos, algún mensajito para los niños, para los jóvenes que vieron este mensaje, que vieron esta otra realidad, nada, yo valore su libertad, de que escucha esto, lamentablemente, no es bonito, aquí hay puro sobreviviente, nada más, y si quieren llegar aquí, tienen que afirmársela, nada más, ahí está mi gente de marcianes, que rompió, dones, rompió también, sí, no alcanzaste a tirarte la pista que te pedí, oye, de chiquita, DJ, producto, no, hay que hacerlas todas, hay que hacerlas todas, ahí estamos viendo que andamos, ahí estamos viendo que andamos, hay alguna cosita, hay alguna cosita, hay alguna cosita, sí, para el paya, Puerto Rico y otras cositas, así que estamos, cuando no le cortes, bueno, bueno, vale, vale, ahí no vengo, ahora me quedé, ahora me quedé, saliste en libertad, saliste en libertad, estamos en libertad free, vamos, 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 vamos ¡Vamos! Sí, pero lo vamos a ver que se dice en otro país. ¡Es en Afores! ¡Ah! Me gusta la nena, seguro. Oye, cántame el Giuseppe Zanotti. Con la Giuseppe Zanotti, yo soy corte, yo un goti. El cuello lleno de manteca que hace que la gasta se ponga en el soti. Los gantes no se enamoran, viviendo la vida a mil por horas. Estamos jóvenes y bonitos para llorar por una bolola. Y era. Bueno, ahí está. Jairo, Chihuarfa. Están muy bacán, Jairo. Miros por la invitación. Chihuarfa viene duro. Ya se lo dije. Venimos prígidos. Venos todos ahí con la madre Ignacia Mi Costa. Bien, ahora y... Bueno, bueno, bueno. Estamos aquí en la pení. Los cabros que se alojaron con los regalitos a los presos. Líquidadora. Uba a bult. Ahí. Para que las sigan. Síganlas. Ahí te lo dice. El rey del carro. ¿Qué lo dice él? salimos pero esto no acaba parece marcianegue toda la gente quiere ver a marcianegue y bueno salimos mi gente no es que hayamos salido al hielo sino que salimos del vídeo tremendo vídeo hay cumplió 10 años porque por qué no por un asalto a domicilio pero de puros corazones bueno mi gente buena buena chiquilla cuídense la genesis y la gente ni la tiare cuídense mucho y gracias por su apoyo chau 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 hoy cerremos el vídeo cerrémoslo cerro con mi amigo pati corbalana aquí mira ahí se ve salimos de aquí no se puede no se puede cabros ganense de aquí estoy soltero salimos entre huevo y huevo gente portense bien para que nunca tengan que estar aquí bendición a todos cuídense cosas malas mi gente necesita la persona que la va a pasar mal va a ser su familia no hay que nada hay ahí un consejo esto fue un nuevo vídeo grabando en todos lados la parte cuica la parte pobre hasta la cárcel ahora así que eso cuídense y seguimos aquí chau chau saludos para la cana picote chau 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 chau